Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva cápsula de Anatomía en 15 minutos. En esta cápsula veremos las características más importantes de los núcleos hipotalámicos y sus conexiones. Espero sea de su agrado. Para hablar entonces sobre los núcleos hipotalámicos es que les traje acá dos tablas, las cuales pretenden resumir las principales características que poseen las regiones del hipotálamo y sus núcleos. De esta manera es que en esta tabla acá, a su mano izquierda, tenemos la división que habíamos hecho en la cápsula anterior por regiones, o sea, en la región lateral, aripotarámica lateral, medial y peridentricular, junto con sus principales características, tanto anatómicas como funcionales. Por eso es que en la región lateral o aripotarámica lateral, les había dicho que, en términos anatómicos, sus axones longitudinales forman el fascículo trencefálico medial. ¿De acuerdo? Con respecto a los parámetros funcionales, es que se encarga, precisamente, de la regulación cardiovascular, de la alimentación, aumento del apetito y de la sed. Por otro lado, la región medial tiene como característica anatómica el tener, básicamente, una subdivisión entre zonas, una anterior o supraóptica quiammática, una media o tuberal y mamilar. En términos funcionales, cada zona tiene funciones distintas. La zona anterior posee participación en la regulación hormonal, cardiovascular, temperatura y ritmo circadiano. La media, en la saciedad, en la sed, en la conducta emocional, en los factores hipotarámicos. Por último, la mamilar tiene injerencia en la memoria, en la temperatura, en la presión arterial y la alimentación. Por último, la región periventricular posee como característica anatómica el incluir a neuronas que limitan la superficie pendimaria del tercer ventrículo, como les había mencionado previamente, pero en características funcionales no posee alguna que destaque mayormente. Por otro lado, acá tenemos una segunda tabla que pretende resumir las principales características de los núcleos hipotalámicos, su ubicación y sus principales funciones. De este modo tenemos que, en la región quiammática, como vemos acá, que en este caso es de la parte medial, se encuentra el núcleo preóptico o arepreóptica, supraquiammático, supraóptico y paraventricular, y el núcleo anterior. En la región tuberal se encuentra el núcleo torsomedial, ventromedial, arcoato o arqueado, y en la región mamilar se encuentra el núcleo mamilar y el núcleo posterior. Todos estos núcleos se encuentran en estas tres regiones que habíamos dividido en la región a su vez hipotelámica medial. Acá se encuentran los núcleos que estamos mencionando, por eso en cada una había distintas funciones a nivel regional, pero están asociadas a cada núcleo. Entonces, el núcleo preóptico o arepreóptica, sus principales funciones son la pérdida de calor en la inducción del sueño y el control de la temperatura corporal, o sea, participan en estos tres procesos, bien dicho. En términos del núcleo supraquiammático, participa en el ritmo circadiano, o master clock, se denomina también. A su vez, en un núcleo supraóptico y paraventricular, se encargan principalmente de la secreción de oxitonina y vasopresina, o ADH, o sea, participan en la bolemia. El núcleo anterior tiene una principal función a nivel cardiovascular, ¿de acuerdo? Entonces, regula el mecanismo de pérdida de calor, inducción del sueño, control de temperatura, preóptico, ritmo circadiano, sopraquiammático, selección de oxitocina o asopresina, sopraóptica para ventricular, en bolemia, por ejemplo, en el caso de hipoblemia o algún shock, función cardiovascular anterior. Ahora bien, en la región tuberal, se encuentra el núcleo dorsomedial, que es el centro de la saciedad, es decir, promueve la saciedad y tiene participación también en la regulación de la sed. El núcleo ventromedial, se encarga principalmente, o participa, bien digo, en la ingestión de alimentos y en la conducta emocional. Por último, el núcleo arcuato o arqueado, produce ciertos factores liberadores o inhibidores hacia el sistema portepoficial y llegando a la adenipófisis. ¿Se acuerdan que la he mencionado que tiene una estrecha relación el hipotálamo con la hipófisis, sobre todo con la adenipófisis, porque libera estos factores tróficos? Bueno, el núcleo arcuato o arqueado es el principal productor y secretor de estos factores. Por último, en la región mamilar, se encuentran el núcleo mamilar, que es importante ver en la memoria, tanto de corto como a largo plazo, y a nivel del núcleo posterior, participa en la elevación de la presión arterial, en la dilatación popular, en la termogénesis y en el ciclo sueño-vigilia. Por último, para hablar de las conexiones hipotalámicas, es que les traje otra tabla, la cual también pretende resumir en gran medida todo el cableado que existe a nivel hipotalámico. De este modo, tenemos que las aferencias que recibe el hipotálamo provienen desde el hipocampo, mediante el formis, de la corteza piriforme, de la amígdala, mediante la estida terminal, la corteza, fibra escórtico-hipotalámica, formación reticular, fibra tálamo-hipotalámica, sustancia grisperico-ductal y de la retina, mediante la retina hipotalámica. Por otro lado, las aferencias que envía el hipotálamo son hacia el tálamo, mediante el tracto mamilotalámico, solo desde el núcleo mamilar medial, este dato es muy importante, hacia la hipófisis, mediante el tracto tubero-infundibular, hacia la hipófisis, y el tracto supraóptico-hipoficiario, hacia la neurohipófisis. Recordar esta distinción. Hacia la corteza también, hacia la sustancia grisperico-ductal, los núcleos vegetativos y la formación reticular del tracto concefálico, mediante el fascículo longitudinal dorsal, y por último, hacia la neurona periocanglional simpática y parasimpática de la médula espinal y el tracto glucosagro, mediante el fascículo longitudinal dorsal también. Ahora, en la siguiente cápsula y última, vamos a ver los conceptos más importantes del epitálamo. Muchas gracias.